Un ángel de luz llegó a mi vida Para sanarme todas mis heridas Un ángel de luz llegó como caído del cielo Para que en el camino sea mi guía Un ángel de luz selló mi historia Meciendo las tinieblas su luz desborda Ya no tengo que temer, pues siempre yo voy con él Es mi ángel de noche y de día Por eso canta, canta corazón A este ángel del amor Que ha sido la luz para mi vida Por eso canta, canta sin temor Recibe su protección Y refleja ya su luz divina Un ángel de luz me mostró el cielo Y también me dijo cómo llegó Un ángel de luz me dio nuevamente una ilusión He contemplado el amor eterno Por eso canta, canta corazón A este ángel del amor Que ha sido la luz para mi vida Por eso canta, canta sin temor Recibe su protección Y refleja ya su luz divina Un ángel de luz llegó Un ángel está aquí Un ángel de luz llegó Y es también para ti Un ángel de luz llegó Un ángel está aquí Un ángel de luz llegó Y es también para ti Canta, canta corazón A este ángel del amor Que ha sido la luz para mi vida Por eso canta, canta sin temor Recibe su protección Y refleja ya su luz divina Cántale mi hermano Con alegría Al rey de reyes Y señor de señores Música 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 Música